La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata presentan a consideración del Honorable Consejo Superior la propuesta de otorgar el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata a la señora profesora María Isabel Cholomín de Mariani en los términos de las resoluciones vigentes, considerando que el fundamento de la propuesta radica en la trascendencia de su trayectoria y acción ejemplar respecto de la lucha permanente por la justicia, por la participación en defensa de los Derechos Humanos y su labor para que se conozca el paradero de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar instaurada en nuestro país el 24 de marzo de 1976. Que la profesora María Isabel Cholomín de Mariani ha sido fundadora y presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y en la actualidad dirige la Asociación ANAÍ. Es reconocida a nivel internacional por su incansable búsqueda de los niños nacidos en cautiverio durante el último gobierno de facto y fue fundamental su participación en los juicios contra los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante esos oscuros años dictatoriales. Invitamos al señor presidente electo de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Fernando Tauber, y al señor ex presidente de la Universidad Nacional de La Plata, arquitecto de Carlos Piazzu, hacer entrega del diploma que así lo acredita. Y qué les puedo decir. Gracias por todo lo que me han dado, por todo lo que me ofrecen hoy. Y les cuento, que ya lo dije muchas veces y creo que acá también, que mi lema para andar por la vida son unas palabras de Luther King, aunque el mundo se termine mañana, igual plantaré mi manzano. Muchas gracias. Aprovechando esta ocasión, este momento en que Chicharra recibe la distinción máxima que da la universidad, algunos docentes del colegio propusieron algo que nos resultó más que interesante, que consideramos que era justo. Entonces, hoy, desde hoy, por dicho, este salón de actos pasa a llamarse Chichamé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!